Por lo que antes fue la Feria Internacional y ahí hay un galerón en donde dicen que ese es el Hospital El Salvador, lo que hicieron fue de tabla roca unas divisiones en la Feria Internacional y dicen que ese es el hospital más cool de Latinoamérica. Por supuesto, un galerón vacío debe ser lo que tiene Portillo Cuadra en lugar de cabeza. Únicamente él y personas como él son personas que razonan al revés y ven las cosas completamente diferentes a como la mayoría de personas lo vemos, percibimos la realidad y es que la realidad que se percibe en El Salvador es una realidad de cambio y es una realidad de esperanza, ya que el presidente Nayib Bukele está haciendo todo lo posible por salvar la mayor cantidad de vidas y ha priorizado las vidas más importantes, obviamente los que están en la primera línea como lo son los médicos, soldados, policías, pero ahora ha llegado el turno de unas personas muy importantes y esos son nuestros abuelos y nuestros padres, esas personas que le muestran tremendo cariño y agradecimiento al presidente de El Salvador y en este video se mostrará como a una persona, a un señor ya de la tercera edad se les ruedan las lágrimas de agradecimiento por lo que el presidente de El Salvador está haciendo y es que al parecer los ancianos quizá pensaron partir de este mundo sin que sus ojos pudieran ver un verdadero, un genuino cambio en nuestro país y agradecen el hecho de que en vida ellos sean testigos de esto tan grande que está pasando en el pulgarcito de América, en uno de los países más pequeños si no el más pequeño de todo el continente americano y es que debemos de ser realistas, a pesar de que nuestro país cuenta con recursos limitados este hombre Nayib Bukele está haciendo maravillas tal y como lo dice su lema, el dinero alcanza cuando nadie roba y está demostrando que es una realidad la construcción de este centro de vacunación fue realizada desde cero lo único que había ahí era tierra, piedras y monte quien diría que un día podríamos ver con nuestros propios ojos que El Salvador es un ejemplo a nivel mundial y es que el presidente Nayib Bukele no únicamente ha construido el único hospital especializado para tratamiento del COVID en toda Latinoamérica sino que también construyó este centro de vacunación para vacunar a 10.000 personas diarias esto es algo histórico, es algo grande porque no únicamente se habla de una estructura física, un edificio que se necesita para hacerlo sino que se trata de una logística, de una cadena de transportación adecuada para garantizar el desplazamiento seguro de estas 10.000 personas de manera diaria cada 24 horas y bueno acá tenemos los resultados de haber elegido a la persona que nosotros creímos que se podría encargar de cambiar el rumbo de nuestro país y así es como el presidente Nayib Bukele lo está haciendo esto es admirable ya que todo ese trabajo es extenuante pero él es alguien que no se arruga sino que levanta frente, levanta pecho, saca fuerza de donde no hay todo por asegurar un buen futuro para nosotros y para las próximas generaciones bueno yo acá lo dejaré con este video el cual se trata de una transmisión en vivo desde este centro de vacunación la nueva obra construida por el gobierno del presidente Nayib Bukele el proceso de inmunización contra el COVID-19 en este centro de vacunación ubicado en la capital avanza y hacemos por eso un enlace en vivo con el periodista Héctor Peñate para que nos cuente cuál es el panorama a esta hora del día en este mega centro de vacunación adelante Héctor estamos listos contigo, buenas tardes gracias Astrid por esas palabras introductorias porque me estabas diciendo que te diéramos un panorama de la situación que está aconteciendo acá en el mega centro de vacunación ubicado acá donde nos encontramos ahora mismo de pie recordemos que este era un parqueo este era un estacionamiento que pues no era utilizado más que para eso específicamente pero ahora se ha convertido en un centro muy importante a nivel regional de vacunación específicamente vamos a ver un poco sobre lo que se está trayendo en grandes cantidades como las personas adultas mayores son las que están llegando hasta este punto hay decenas de sillas de ruedas acondicionadas y a la espera completamente nuevas para que las personas que están llegando bajándose de los microbuses de diferentes circuitos que los están yendo a traer y se los están trasladando como decía el presidente de la república Nayib Bukele que se ha mejorado muchísimo incluso el flujo y el traslado en este caso los puedan utilizar vemos toda la cantidad de personas que están llegando de diferentes puntos del país de diferentes puntos de la capital de los 19 municipios del Gran San Salvador Adalberto Cruz ¿qué te parece si nos acompañas? y venimos caminamos un poco a este sector voy a acercarme a la entrada principal después de hacer la fila los ciudadanos están llegando previa cita es relevante terminar y reiterar el mensaje del señor presidente no es necesario llegar con demasiado tiempo de anticipación media hora es suficiente media hora antes las personas pueden llegar para hacerse registrar y mostrar su consentimiento voluntario de que se someten a la vacuna contra el COVID-19 en este lugar es bastante la cantidad de salvadoreños y salvadoreñas que están llegando al menos en este lugar en estas afueras no hay demasiada complicación porque es importante decir que es un lugar abierto es bastante ventilado y el flujo está pues fácil de poder avanzar estamos observando a esta hora y en este momento esta es la entrada principal si vamos hasta la segunda planta nos encontraremos las secciones diferentes donde están llegando a la vacunación en los cubículos justamente donde el presidente de la república dio su cadena nacional de radio y televisión ayer en horas de la noche como ven también el protocolo de ingreso no es tan sencillo en el sentido de decir solo pase sino que también se les está entregando alcohol para que las personas puedan limpiar sus manos y también en otros sectores se les está entregando para que puedan sanitizar sus pies puedan acceder con completa confianza a estas instalaciones completamente nuevas modernas y diseñadas para un caso específico en este lugar la vacunación ya está en desarrollo las cosas compañeros Astrid muchísimas gracias Héctor y bueno ahí están las imágenes sin lugar a dudas pues la fluidez dentro de este megacentro de vacunación está a la vista temprano estuvimos viendo imágenes de que en algunos de estos puntos en donde las personas se estaban reuniendo para poder ser trasladadas a este megacentro de vacunación hubo problemas de aglomeración pero ya lo explicabas tú también lo estaba explicando el presidente de la república a través de sus redes sociales el problema que hubo es que muchas personas decidieron adelantarse dos, tres, cuatro horas y se juntaron innecesariamente pero llegando únicamente media hora antes de la cita como ya lo explicabas tú muy bien también pues se evita toda esta situación y todo fluye con normalidad es correcto no es necesario que las personas vengan con dos o tres horas hemos encontrado salvadoreños que dijeron que tenían su cita a la una de la tarde dentro de muy pocos minutos pero estaban aquí a las diez de la mañana esta cantidad de personas están pues bastante emocionadas por decirlo de esta manera porque hay muchos que incluso nos han dicho yo quiero hablar yo quiero saludar al presidente yo quiero decirle muchas gracias yo quiero felicitarlo entonces la gente realmente se siente muy identificada con este procedimiento y quieren llegar temprano para venir a tomarse fotografías incluso para estar atentos y ser de los primeros en recibir la vacuna a ver Héctor dos cosas quisiera que me compartieras primero más o menos en cuánto tiempo una persona realiza todo el proceso una vez llega al centro de vacunación de lo que son unos 15 minutos es la mayoría de personas algo otros dicen otras personas más bien dicho están mencionando que son unos 20 minutos pero eso es lo máximo desde que llegan hasta este punto desde que son pues desembarcados de los microbuses donde son trasladados hasta el momento en que hacen la fila son 10 minutos unos 5 más de espera arriba aproximadamente en un exceso de tiempo por decirlo así serían unos 20 minutos en que los salvadoreños y salvadoreñas están llegando y saliendo con su vacuna con su primera dosis de COVID contra el COVID-19 la otra pregunta que tengo para ti Héctor es ¿cuál es el tratamiento? estamos hablando de que en este punto de la inmunización de la población están como población prioritaria el tema de las personas adultas mayores ¿cuál es el tratamiento digamos para una persona adulta mayor que necesita algún tipo de ayuda adicional es decir no puede caminar muy bien tiene problemas de salud bastante complicados que a lo mejor requiere de alguna atención especial antes de ingresar y antes de llegar al momento de colocarles la vacuna hay un equipo médico que los está evaluando les está consultando qué tipo de enfermedades preexistentes ellos pueden estar pues padeciendo con anterioridad eso es importante porque de ahí depende también una decisión informada de parte de los galenos con los salvadoreños y salvadoreñas que están en este lugar eso indica que prácticamente ellos están alerta están informados y saben si es posible colocarla en el momento oportuno también se les pregunta si días antes han tenido la enfermedad del COVID-19 si han tenido algunos síntomas si no han tenido nada si han tenido algunos familiares que están pues de alguna manera afectados con este tipo de mal y es un análisis bastante interesante se les llena una ficha a la par del consentimiento y se deduce que es lo que procede en ese instante muy bien Héctor muchísimas gracias nos queda todo muy claro y a la población también es necesario que tengan la claridad y la tranquilidad de que todo este proceso está muy bien calculado está muy bien organizado y lo único que tiene que hacer la población es pues nada más cumplir con el horario que ha sido designado para la aplicación de la vacuna y como ya lo decían tú muy bien y a través también de las redes del presidente de la república únicamente llegar media hora antes esa es la clave que ha sido